Música Siempre que visitamos a mi mamá en la casa de ella nos tenía pan hecho por ella para el desayuno y fue algo que siempre nos llamó la atención. Un día le pedimos que nos enseñara a hacer el pan nosotros mismos para no tener que estar comprando pan de panadería o en el supermercado. Al empezar a experimentar y compartir ese pan con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo, fue que se empezó a correr la voz y ya con la página en Facebook, pues para qué, o sea, ya nos llamaban. Aún en día, hoy en día nos contacta gente que no conocemos. Flory es mi mamá, ella fue quien nos enseñó a hacer el pan blanco, la receta básica, y la pasiflora es nuestra flor favorita. Fue la primera planta que sembramos en nuestra casa. Siempre nos ha gustado y fue algo que quisimos combinar para crear un nombre original. Música Hay dos maneras de hacer pan. Está la masa madre, llamado prefermento, o la levadura comercial, que es un polvo. Durante miles de años el pan siempre se hizo con masa madre. Es la manera, fue la manera más natural de hacer el pan. Pasa que cuando viene la Segunda Guerra Mundial y ocupan transportar panes a lugares de difícil acceso, es más difícil para ellos transportar un líquido vivo, que en realidad el fermento de masa madre está vivo, y es cuando se inventa la levadura en polvo. Es más fácil de transportar, aguanta más tiempo. Entonces fue como esta revolución que se dio, y a partir de entonces, claro, es más rápido, es más fácil. Entonces el sector comercial aprovecha de hacer panes más rápido con tal de vender más. Para elaborar un pan de masa madre se necesitan dos días, pero vale la pena. O sea, la corteza, la miga que va a tener, el resultado de la fermentación natural es increíble. O sea, tanto el sabor como el aroma y los beneficios que tienen a nivel nutricional. O sea, el cuerpo absorbe todos los beneficios del trigo, a diferencia de la levadura. Se necesita más tiempo, es mucho más trabajo manual, pero lo que se obtiene es increíble. Nosotros tratamos de usar los ingredientes más básicos, o sea, que si de verdad vamos a hacer un pan de tomate con albahaca, que el pan lleve tomate y albahaca fresca, sin colorantes, sin preservantes, que la gente se esté comiendo lo que le estamos ofreciendo. A diferencia del pan de supermercado, que trae preservantes, es más, trae tantas cosas que no podrían invencionar en este momento, todo lo que le ponen con tal de que el pan les dure por más de una semana, que el pan no pierda su forma, que no se ponga duro, o sea, no es pan. Ninguno de los dos ha estudiado cocina o panadería, de hecho, cuando me empezó a llamar la atención lo de la masa madre, yo empecé a buscar como cursos en técnicos de panificación acá, o algo que tenga que ver con panadería, y ninguno de eso pudo dar nada de información al respecto, o sea, yo les preguntaba por pan de masa madre, o pan artesanal, o panes rústicos, y nada más me decían que sí, que hacían unas cuantas recetas, pero yo no quiero recetas, yo quería aprender la técnica desde sus inicios hasta hoy en día. Empecé a ver videos, a leer blogs, a visitar un montón de páginas de panaderos de otros países. Ha sido un proceso largo, no podemos decir que fácil tampoco, ha requerido mucho sacrificio en nuestra parte, tiempo, inversión económica, muchas horas o madrugadas, desveladas, pero hemos aprendido mucho en el proceso, panes que hemos tenido que botar al basurero, desafortunadamente clientes que les hemos quedado mal, porque el pan de la noche anterior no ha funcionado, los dos tenemos trabajos de oficina, y la panadería era algo que hemos ido llevando en las tardes, o en las noches, o incluso fines de semana, muchos fines de semana comprometidos para asistir a ferias, o para sacar la producción que nos han pedido para el día siguiente. Nosotros sentimos que últimamente se ha creado un poco de conciencia en la población sobre lo que consumen, la gente busca consumir cosas más saludables, más naturales, más orgánicas, y toda esta revolución, tal vez si uno la ve a un nivel más grande, se puede llegar a decir que es mundial, pero en lo que nos ha afectado a nosotros es, pues y puntualmente aquí en el pueblo de Heredia, que es nuestro mercado meta, es que la gente sí está como generando esa conciencia de comer más saludable, de comer mejor. O sea, la gente está buscando comidas más sanas, cosas más naturales, menos procesadas, está pasando con la cerveza, está pasando con todas las ferias orgánicas que hay ahora, o mercaditos, y lo primero que nos decían era que quepan más diferente, tanto por el olor, la textura, la corteza, la miga. Y en esa búsqueda de productos naturales, locales, es que de una u otra manera llegan a dar con nosotros. No existe una cultura del pan en Costa Rica, y el tico está acostumbrado a comprar un pan de mala calidad, o panes que inclusive los venden con el eslogan de pan fresco, o pan recién horneado, cuando en realidad probablemente ni siquiera lo hacen en esa panadería. Muy curioso porque el primer año de que nosotros empezamos con Pasiflory, a mí me llamaban empresas que venden productos, ya sea harina, entre otros, y me decían que si nos querían vender panes, y yo les dije, ¿cómo panes? Sí, panes congelados. Y yo, no, pero nosotros hacemos el pan a mano, o sea, ¿para qué le quiero comprar un pan congelado y vendérselo? Entonces, el tico prefiere comprar un pan de, lleve dos por ochocientos, en lugar de pagar, no sé, de dos mil a cuatro mil o tres mil colones, por un pan pesado, por un pan que lo va a alimentar más que otro. Nuestro pan es diferente, e incluso yo me atrevo a decir que mejor que el pan que se puede encontrar en cualquier panadería del barrio, o incluso en un supermercado empaquetado, ya que es un pan que hacemos con conciencia, con cariño, que ponemos dedicación desde escoger los ingredientes hasta el momento del empaque, o sea, es un proceso que lleva de verdad un poco de nosotros. Nosotros utilizamos en la medida de lo posible ingredientes orgánicos, algunos son cultivados en nuestro propio jardín, como la albahaca, el orégano, el romero, el estragón, entre otros. Nosotros utilizamos la masa madre para algunos panes exclusivamente, utilizamos también levadura, en algunos otros mezclamos, compramos productos en el mercado, tratamos de utilizar el producto local para apoyar el productor nacional. Los clientes aprecian mucho esto y nos hemos dado cuenta porque tenemos clientes que nos dicen que ya no pueden volver a comprar pan en el supermercado o en la pulpería, que nos llaman tres días después de haber comprado un pan, ya se me está acabando, ocupo más pan porque no pueden o no quieren pasar días sin tener el pan. Son clientes que han venido desde fuera de Heredia, vienen desde San José, desde San Pedro, y nos buscan con tal de poder llevar el pan, y eso es algo que de verdad a nosotros nos deja mucho que pensar porque sabemos que si la gente nos viene a buscar es porque algo les gusta, algo estamos haciendo bien.